... ...y seguimos en directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz de este viernes 21 de enero... ...en el que bueno hemos estado... ...hoy hemos estado en Villa Martín... ...con esa visita del alcalde... ...bueno perdón, mejor dicho del presidente de la Junta de Andalucía... ...junto al alcalde de Villa Martín... ...Juan Luis Morales, junto a Juanma Moreno... ...y nos vamos a seguir... ...después de esto también hemos estado en Fitur... ...que ya hemos tenido varias conexiones... ...una de ellas con nuestro director Antonio Romero... ...y después también con la visita de Pablo Casado... ...que también ha estado por el pabellón de Andalucía... ...y ahora vamos a seguir con Juanma Moreno... ...en esa visita de... ...por parte del presidente... ...a la Junta de Andalucía... ...junto a, como decimos, a Morales... ...al alcalde de Villa Martín... ...y pues hemos estado viendo que también después de... ...de esa primera piedra de la planta del compostaje... ...han estado, pues como estamos viendo en sus pantallas... ...estuvieron visitando al Ayuntamiento de Villa Martín... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...que tras la colocación de la primera piedra... ...de la planta del compostaje... ...pues visitó el Ayuntamiento... ...también estuvo por las calles de... ...y por la plaza de Villa Martín... ...en el que también ha, como estamos viendo... ...ha firmado el libro de honor... ...del Ayuntamiento de Villa Martín... ...y ha sido, pues estamos viendo ahí... ...recibido también por alcalde, Juan Luis Morales... ...y han paseado, pues por todo... ...por toda la parte de Villa Martín... ...hasta el Ayuntamiento, como estamos viendo... ...también se ha llevado algunos obsequios... ...el presidente de la Junta... ...y en definitiva, pues bueno, pues... ...una visita muy agradable y muy importante... ...para la Sierra de Cádiz... ...que como es la del presidente... ...de la Junta de Andalucía... ...que incluso estando en Fitur... ...como lo vimos ayer... ...por la mañana y días anteriores... ...que también inauguró Fitur... ...el pabellón de las provincias... ...y de las comunidades autónomas... ...en la que está Andalucía... ...pues mira, pues pese a todo eso... ...ayer por la tarde, pues estuvo... ...visitando en un acto muy importante... ...para la Sierra de Cádiz, para Villa Martín... ...para el reciclaje verde... ...para la sostenibilidad... ...como esa planta del compostaje... ...tan importante, que bueno, pues... ...ahí ha puesto también la primera piedra... ...y estamos, como está afirmando el libro... ...de honor... ...del Ayuntamiento de Villa Martín... ...con lo cual, pues... ...para la Sierra de Cádiz... ...también pues un... ...un acto importante... ...que el presidente de la Junta de Andalucía... ...haya visitado la Sierra de Cádiz... ...y bueno, pues... ...todo lo que ha significado... ...y todo lo que significa... ...en todo momento, pues... ...pues como decimos... ...para esa sostenibilidad tan necesaria... ...y tan importante... ...que tanto ha puesto a la Sierra de Cádiz... ...en este caso... ...ahora Villa Martín... ...también hemos estado... ...en otros puntos de la Mancomunidad de la Sierra... ...con la economía circular... ...tan importante... ...y que bueno, pues que se están dando... ...muchísimos pasos agigantados... ...de cara al crecimiento de... ...la Sierra de Cádiz... ...con este tipo de sostenibilidad tan necesaria... ...para cuidar el medio ambiente... ...y para tener un mundo mucho mejor... ...mejor aire, más reciclable... ...y sobre todo, más importancia... ...de cara al futuro de nosotros... ...y de las personas que... ...no sucederán... ...a lo largo de estos años venideros... ...con lo cual, pues ahí tenemos esa visita final... ...del presidente de la Junta... ...Juanma Moreno... ...que también, aparte de... ...de esa presentación de la planta Compostaje... ...con la primera piedra de la construcción de la planta... ...pues después también estuvo... ...visitando parte de Villa Martín... ...y en referencia al Ayuntamiento de Villa Martín... ...recibido como es habitual... ...por el alcalde Juan Luis Morales... ...y también firmando el libro de honor... ...y ahí estamos viendo esas imágenes... ...y ahora vamos a pasar a nueva noticia... ...en este caso, también nos vamos a ir hasta Bornos... ...donde la teniente, primera teniente alcalde... ...María José Lugo, pues presentó... ...como decimos, ese premio del consumo... ...en comercio local... ...en el que bueno, pues muchas personas participaron... ...y los premios eran... ...para las personas que habían participado... ...eran los premios de... ...de cheques regalos... ...para consumo local... ...en este caso en Bornos... ...y vamos a ver... ...esta bonita iniciativa... ...que también otros pueblos... ...de la comarca lo han hecho. Desde el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...en concreto de la Delegación de Comercio... ...pues se ha... ...se ha entregado pues los premios... ...la entrega de premios de la... ...de la supertómula... ...que ha habido en estas... ...en estas Navidades... ...eh... ...se puso en marcha, como ya he dicho... ...el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...para incentivar... ...las compras navideñas en el municipio... ...eh... ...los premios... ...los premios han costado de... ...un primer premio de 600 euros... ...eh... ...tres segundos premios... ...de 250 euros... ...y cuatro terceros premios... ...de 150 euros... ...la verdad es que queremos agradecer... ...el enorme interés y la participación... ...pues que ha generado... ...este concurso... ...con un elevadísimo número de tickets presentados... ...y también a los comercios y establecimientos... ...como no... ...adheridos a esta campaña... ...los premios, como ya he dicho... ...de hecho... ...eh... ...pues que son para canjear... ...en cualquier establecimiento de... ...de comercio local... ...eh... ...pues una campaña que la verdad sirve... ...pues para que ese... ...esos premios, ese dinero... ...que les ha tocado a los vecinos y vecinas... ...pues que se reinvierta... ...en el... ...en el comercio local... ...una forma como ya he dicho... ...de incentivar... ...este comercio local... ...y de poner en alce... ...pues el comercio... ...local de... ...de Bornos y Coto de Bornos... ...que además de incentivarlo... ...en las Navidades... ...pues se ha incentivado... ...en... ...justo ahora... ...cuando estos premios se reinviertan... ...y este dinero... ...se reinvierta en el comercio local... ...como ya he dicho... ...agradecer como no... ...el enorme interés... ...de todos los vecinos... ...y vecinas de Bornos y Coto de Bornos... ...y a todos los comercios... ...pues que se han adherido a esta campaña. ...pues hay que dar las palabras de María José Lugo... ...la teniente alcalde de Bornos... ...hablando pues del comercio local... ...y de ese concurso... ...del consumo... ...para incentivar como viene... ...siendo habitual en estos últimos tiempos... ...y más sobre todo... ...de cara al COVID-19... ...y esa recepción que hemos tenido... ...como consecuencia del COVID... ...pues de consumir en nuestros locales... ...y en nuestros consumos propios... ...vamos a irnos... ...ya que estamos hablando del COVID... ...obviamente... ...hablar un poco de cómo se encuentra... ...la Sierra de Cádiz en cuanto... ...al COVID-19... ...tenemos que en estos momentos... ...la tasa de incidencia... ...en la sierra se encuentra en 1.497,7... ...en cuanto a casos activos... ...ahora mismo ha vuelto otra vez a subir... ...ya estamos viendo... ...que vamos días de pocos contagios... ...otros días de muchos... ...y estamos teniendo esos desniveles... ...en cuanto a contagios nuevos... ...como decimos, los casos activos ahora mismo... ...de COVID-19 en la sierra... ...están en 1.731 casos activos nuevos... ...y ayer pues se registró... ...pues de nuevo un dato negativo... ...en cuanto a nuevos positivos con más... ...con bueno, con más no... ...con 300 nuevos positivos... ...en la Sierra de Cádiz... ...de los cuales voy a citar... ...todos los que han sido nuevos positivos... ...54 en Arcos de la Frontera... ...49 nuevos positivos en Ubrique... ...36 en Villamartín... ...31 en Olvera... ...30 en Bornos... ...24 en Alcalá del Valle... ...22 en Algodonales... ...9 en El Bosque... ...9 también Puerto Serrano... ...y otros 9 en Setenil de las Bodegas... ...7 en Prado del Rey... ...5 en Espera... ...4 en Venaocaz... ...otros 4 también en Grazalema... ...con nuevos positivos por COVID-19... ...3 en Torre Aláquime... ...2 en Sahara de la Sierra... ...y uno en Algar y en El Gastor... ...no son buenos datos... ...estamos viendo como... ...esta variante Ómicron... ...está siendo muy muy... ...pero que muy contagiosa... ...menos grave... ...pero sí que es verdad que... ...hay que tener mucha precaución... ...porque... ...que sea menos grave... ...no significa que a todo el mundo... ...le afecte por igual... ...a la inmensa mayoría... ...sí que es cierto que... ...son asintomáticos... ...o no requieren mucha... ...precaución a la hora de... ...de tratar el COVID-19... ...y simplemente... ...se aíslan durante el tiempo... ...que sea, se confinan... ...y luego ya... ...durante 7-10 días... ...dependiendo de... ...de lo que... ...te diga... ...los médicos... ...en la Junta de Andalucía... ...ya que... ...ya que si... ...tienes síntomas... ...pues puede tardar... ...algún tiempo más... ...y después... ...tenemos los casos... ...con patología... ...y también otras personas... ...que a lo mejor no ha cogido... ...la variante Ómicron... ...sino que ha cogido... ...otra variante... ...anterior a... ...a la del COVID-19... ...y a lo mejor... ...ahí sí tienes... ...tenemos más problemas... ...o que a lo mejor tú... ...no tengas ningún problema... ...pero algún familiar tuyo... ...tenga alguna patología... ...o como por ejemplo diabetes... ...o algún problema respiratorio... ...de asma y demás... ...que te... ...te puede ocasionar... ...complicaciones... ...por lo tanto... ...hay que tener mucho cuidado... ...y como siempre decimos aquí... ...el uso... ...sistemático de... ...de mascarilla... ...que ya... ...que ahora mismo es obligatorio... ...tanto dentro como al aire... ...libre... ...también pues... ...el hecho de... ...gelido alcohólico... ...de mucha higiene... ...y de mucha protección... ...intentar no... ...no estar mucho tiempo... ...con mucha gente alrededor... ...sino que... ...que hay que ir... ...hay que mantener una cierta distancia... ...y también pues bueno pues... ...en definitiva son los... ...los consejos... ...que estamos dando siempre... ...y que... ...parece que casi todo el mundo cumple... ...pero todavía hay personas... ...que siguen sin cumplirlo... ...y... ...y también está provocando pues... ...más contagios... ...del que debería... ...la verdad que es una... ...también es verdad que es una variante... ...que a todos los expertos... ...les ha cogido por sorpresa... ...porque nadie esperaba que... ...de diciembre y enero pues... ...hubiera sido tan contagioso... ...como lo que está haciendo... ...vamos a hablar brevemente... ...de algunos casos concretos... ...de la Sierra de Cádiz... ...por ejemplo... ...Arcos... ...que es la... ...la localidad con mayor número... ...de contagios... ...en la Sierra de Cádiz... ...Arcos por ejemplo... ...tenemos... ...en torno a... ...a... ...336 casos activos... ...por lo tanto... ...sigue siendo la... ...localidad con mayor número de contagios... ...y con una tasa de incidencia... ...de mil noventa coma treinta... ...en definitiva... ...vemos ahí que esa diferencia... ...poblacional... ...le hace que aunque tengan... ...un mayor número de contagios... ...como hay mucha población... ...pues la... ...el tema de la incidencia... ...no es una tasa tan alta... ...como en otros puntos... ...después por ejemplo... ...por citar también otro... ...que está subiendo bastante... ...es Ubrique... ...con 308 casos activos... ...y una tasa de incidencia... ...cercana a la tasa de dos mil... ...en este caso con mil ochocientos cincuenta y cuatro coma nueve... ...después tenemos a Villa Martín... ...otro de las urbes grandes de la Sierra de Cádiz... ...con mil trescientos sesenta y ocho coma uno... ...de tasa de incidencia... ...y unos seiscientos sesenta y seis casos activos... ...después tenemos Setenil de las Bodegas... ...que en Setenil de las Bodegas... ...estamos teniendo... ...una tasa de incidencia... ...la más alta en este caso de la Sierra de Cádiz... ...con cercana a la tasa tres mil... ...con dos mil novecientos ochenta y cinco coma uno... ...y con ochenta y un nuevo... ...con ochenta y un casos activos... ...por COVID-19... ...en definitiva estamos viendo... ...como muchos están subiendo... ...por ejemplo también tenemos... ...eh... ...con cincuenta y tres casos activos... ...y una tasa de incidencia de dos mil cuatrocientos ochenta... ...tenemos el bosque... ...que sigue... ...sigue ahí manteniéndose... ...en esa tasa de incidencia... ...y con ese grupo de casos activos... ...tenemos también por ejemplo... ...eh... ...alcalá del Valle con ciento... ...diecinueve casos activos... ...y dos mil trescientos cincuenta y nueve coma siete... ...o también por ejemplo... ...con una tasa de incidencia... ...cercana a las dos mil quinientas... ...con en este caso... ...dos mil cuatrocientos ochenta... ...tenemos, eh... ...tenemos Bornos, perdón... ...dos mil ciento veintinueve... ...eh... ...que me he equivocado... ...con dos mil ciento noventa y nueve... ...de tasa de incidencia... ...y ciento sesenta y tres casos activos... ...tenemos a... ...a Bornos, que bueno... ...que también es otra de las... ...de las localidades... ...localidades con más población... ...y que bueno, que también... ...está habiendo esa subida... ...que estamos teniendo... ...eh... ...y vamos por día... ...porque la verdad... ...ayer bajó algo la tasa... ...hoy vuelve a subir... ...este fin de semana... ...veremos cómo son los resultados... ...pero los fines de semana... ...eh... 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 ...hemos visto que estaba subiendo... ...y que paulatinamente... ...estábamos subiendo... ...luego... ...en tres semanas parece que se baja... ...y luego otra vez vuelve... ...vuelve a subir... ...con lo cual estamos teniendo ahí... ...ese baremo de subidas y bajadas... ...que está descolocando un poco... ...a tanto a... ...a los expertos... ...que no saben por dónde van a ir los tiros... ...en cuanto al COVID-19... ...como para todos nosotros... ...que no sabíamos... ...eh... ...pues que esta nueva variante Omicron... ...sería tan contagiosa... ...y hemos tenido... ...diciembre y enero que... ...pues fue bueno que la... ...la... ...la variante se ha... ...se ha colocado en todos nosotros prácticamente... ...y casi todo el mundo tiene algún familiar... ...que ya ha pasado el COVID-19... ...y en este caso con esta variante Omicron... ...eh... ...más cosas que contar... ...eh... ...eh... ...hemos hablado también de... ...vamos a hablar también de vacunación... ...recuerden que hoy es el último día... ...en el que... ...la Sierra de Cádiz... ...en este caso... ...eh... ...el pabellón... ...mejor dicho, recinto ferial... ...en el que estábamos en... ...en Arcos de la Frontera... ...para todas las sierras... ...podían ir a vacunación... ...eh... ...tanto hoy por la mañana... ...como por la tarde... ...eh... ...sin cita previa... ...para todas las personas... ...de 50 años en adelante que tengan... ...eh... ...eh... ...se puedan... ...eh... ...vacunar... ...de la tercera dosis... ...como estamos viendo... ...50 años en adelante... ...sin cita previa... ...hoy... ...eh... ...todavía... ...tanto ahora por la mañana... ...como por la tarde... ...en el recinto ferial... ...en Arcos de la Frontera... ...y para mañana... ...se ha habilitado también... ...otras zonas de la Sierra de Cádiz... ...en este caso... ...Villa Martín... ...que está siendo la protagonista hoy... ...de Directo a la Sierra... ...eh... ...en primer lugar antes con la visita... ...del presidente de la Junta... ...y ahora bueno pues con... ...con... ...con esta noticia como decimos... ...mañana estará habilitado... ...el pabellón polideportivo de Villa Martín... ...eh... ...de nueve y cuarto a dos y cuarto... ...eh... ...sin cita previa... ...para todas las personas mayores de 50 años... ...para la vacunación de la tercera dosis... ...además también de... ...de los jóvenes... ...eh... ...que no se hayan vacunado todavía... ...para la primera dosis del COVID-19... ...como decimos... ...tenemos esas... ...esas dos vertientes... ...hoy todavía en Arcos... ...tanto ahora por la mañana... ...como por la tarde... ...en el recinto final... ...y para mañana sábado... ...será habilitado el pabellón... ...municipal de Villa Martín... ...eh... ...de nueve y cuarto a dos y cuarto... ...para todas esas personas... ...de la tercera dosis... ...eh... ...que no se la hayan puesto todavía... ...de 50 años en adelante... ...podrán ir... ...sin cita previa... ...para poder vacunarse... ...como decimos... ...en el pabellón polideportivo de Villa Martín... ...eh... ...de la tercera dosis... ...eh... ...ya lo habíamos adelantado... ...a lo largo de esta semana... ...pero lo volvemos a recordar... ...eh... ...para coger cita previa... ...todas las personas mayores de 40 años en adelante... ...podrán hacerlo ya desde este mismo miércoles... ...ya llevamos varios días ya que... ...que se pueden realizar... ...para coger la cita previa... ...de 40 años en adelante... ...eh... ...para coger cita previa... ...como decimos... ...para vacunación... ...de la tercera dosis... ...que ya está habilitado ese... ...ese baremo de edad... ...de 40 años en adelante... ...decimos esto no confundir... ...con lo que hemos dicho anteriormente... ...de... ...mayores de 50 años... ...sin cita previa... ...podrán ir a estos dos lugares... ...tanto en Arcos hoy... ...como mañana en Villamartín... ...de 50 años en adelante... ...sin cita previa... ...podrán vacunarse... ...en estos dos lugares... ...el recinto ferial hoy en Arcos... ...y mañana en Villamartín por la mañana... ...el pabellón polideportivo... ...sin cita previa... ...de 50 años en adelante... ...la tercera dosis... ...y para los de 40 años en adelante... ...podrán coger cita previa... ...en los lugares en los que le corresponda... ...podrán coger la cita previa... ...para que le den cita... ...para vacunarse de la tercera dosis... ...como decimos esa dosis de recuerdo... ...que parece que será necesaria... ...para que seguir teniendo defensa... ...y que el COVID pues... ...nos afecte lo menos posible... ...porque ahora mismo... ...es la única herramienta que tenemos... ...para combatir el COVID... ...más contenido de la... ...de la vacunación... ...en la provincia de Cádiz... ...con al menos una dosis... ...tenemos el 88,8%... ...con 1.105.207 personas... ...con al menos una dosis... ...en la provincia de Cádiz... ...y con la pauta vacunal completa... ...tenemos el 83,4%... ...que equivale a 1.037.488 personas... ...que ya están vacunadas... ...en la provincia de Cádiz... ...con todas las dosis completadas... ...con lo cual pues son buenos resultados... ...y este incremento se está viendo también... ...gracias a los más pequeños... ...que se están vacunando ya... ...tanto de la primera como de la segunda... ...que todavía les queda un tiempo... ...pero se van a poder vacunar... ...y también de las personas... ...que necesitaban acceder a lugares... ...con el pasaporte COVID... ...y que han tenido que vacunarse... ...porque era más que necesario... ...para poder acceder... ...a estos recintos... ...sobre todo a ocio nocturno... ...bares... ...y también a las personas hospitalizadas... ...para poder verlos... ...necesitaba el pasaporte COVID... ...y hasta aquí la información de... ...como decimos del COVID-19... ...la Sierra de Cádiz... ...y nos vamos a ir ahora... ...después de la información... ...del COVID-19 dentro de la sierra... ...y también a nivel local... ...nos vamos a ir hasta Fitur de nuevo... ...donde hemos podido hablar con Irene García... ...que ha hablado también en Fitur... ...en referencia a todo tipo de la presentación... ...de la Diputación de Cádiz... ...y dando también la importancia a esta bella provincia... ...que es la provincia de Cádiz... ...tan diversa, tan distinta y tan maravillosa... ...y eso es lo que le hace bastante interesante... ...para todos en esta Feria Internacional del Turismo... ...y vamos a ver las palabras... ...de la Presidenta de la Diputación de Cádiz... ...Irene García. ...le voy a dar las buenas tardes de nuevo... ...en esta segunda jornada de profesionales... ...que es cuando acoge el acto institucional... ...que vamos a llevar a cabo... ...de la provincia de Cádiz en Fitur... ...la provincia de Cádiz... ...que ofrece un amplio abanico de fortalezas... ...y de oportunidades... ...de atractivos turísticos... ...para presentar en esta cuadragésimo segunda edición... ...de la Feria Internacional de Turismo Fitur Madrid 2022... ...pero quién mejor que su Presidenta... ...la Presidenta de Diputación... ...y del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz... ...que nos cuente este amplio abanico de fortalezas... ...y de muchas cosas más... ...a buen seguro... ...tiene la palabra Irene García... ...Presidenta de Diputación... ...y del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz. Muy buenas tardes ya... ...a todos y a todas... ...queridos alcaldes y alcaldesas... ...que hoy estáis aquí... ...en esta mañana en Madrid... ...querido Vicepresidente... ...para mí es una enorme satisfacción... ...venir un año más a Fitur... ...y sobre todo recuperar una cierta normalidad... ...el año pasado... ...también estuvimos aquí... ...como una cita siempre obligada... ...pero fundamental... ...para el turismo en la provincia de Cádiz... ...y este año lo hacemos mucho más arropado... ...por aquellos que sabemos... ...que somos muy conscientes... ...de que uno de nuestros sectores claves... ...que mayor es alegría... ...pero que sobre todo se convierte... ...en fundamental para el crecimiento de la provincia... ...es el sector turístico. Haberlo hecho además este año... ...con vuestro paraguas... ...al que quiero de verdad agradecer... ...que es de aquellos que son... ...los verdaderos protagonistas del sector turístico... ...los que han sufrido... ...pues sinceramente... ...la complicada situación de pandemia... ...que ha obligado a resetearnos... ...a cambiar... ...muchas de las cuestiones cotidianas... ...que realizábamos... ...en nuestro sector económico... ...especialmente aquellos... ...que dedicáis vuestra actividad... ...al ámbito gastronómico... ...a la hostelería... ...y por eso a ellos... ...a los operadores de primera mano... ...a los que levantan continuamente la persiana... ...para hacer más fuerte a la provincia gaditana... ...es a los que hoy queremos nuevamente dedicarle... ...este día de la provincia... ...por supuesto de la mano de los ayuntamientos... ...los que habéis estado a pie de tajo... ...también de una situación complicada... ...sin olvidar... ...que nuestro sector turístico... ...es una ventana abierta... ...al crecimiento en la provincia... ...y que podíamos hacer... ...muchas más cosas y mejor... ...el balance creo que es un balance positivo... ...sin perder la perspectiva... ...y digo positivo... ...porque a diferencia de lo que ocurre... ...en muchas otras provincias... ...hemos visto... ...como nuestro turismo de interior crece... ...que crece además en momentos más complicados... ...en momentos donde tiene un nivel de competencia mayor... ...y se ha hecho de la mano del trabajo... ...que se ha realizado por todos y cada uno... ...de los ayuntamientos de la provincia... ...quiero ser breve... ...pero probablemente este año... ...van a ocurrir dos cosas... ...que van a capitalizar... ...y por tanto a protagonizar... ...el trabajo que vamos a realizar desde el Patronato... ...primero... ...porque tenemos un aniversario importante... ...cuarenta años del Patronato Provincial de Turismo... ...cuarenta años dedicados... ...a hacer ese servicio público... ...pero sobre todo una herramienta... ...que he venido defendiendo desde siempre... ...como una herramienta útil... ...al servicio de la ciudadanía... ...y al servicio de este sector... ...una herramienta que ha combinado a la perfección... ...el apoyo para generar una buena alianza... ...la mejor de las alianzas... ...la de la iniciativa pública... ...y la de la iniciativa privada... ...creo que no ha tenido... ...mejor escenario de apoyo... ...y sobre todo de cobijo... ...toda la iniciativa privada en nuestra provincia... ...si no ha sido a través del Patronato Provincial de Turismo... ...con nombre propio a todos y cada uno... ...de los trabajadores del Patronato... ...los de ahora y los que han estado... ...a lo largo de todo este tiempo... ...porque son los que han hecho... ...que esa casa se convierta siempre... ...en una casa llena de luz... ...y especialmente... ...de las mismas características... ...que tiene de alegría... ...la propia provincia gaditana... ...y a continuación seguir sin tregua... ...con la potencia que tiene nuestra provincia... ...siendo capaces de ordenar nuestros recursos... ...de la mejor manera... ...rompiendo la estacionalidad de nuestro turismo... ...intentando además... ...no sólo seguir siendo... ...fieles a aquellos que siempre nos visitan... ...sino lo que llega... ...y este año de enhorabuena... ...porque venimos a Madrid... ...a decirle a la capital de España... ...que la provincia de Cádiz también es capital... ...y especialmente es capital... ...Sanlúcar de Barrameda... ...con su capitalidad... ...en la materia gastronómica... ...por tanto venimos aquí... ...a decirle que sabemos hacer las cosas... ...que a lo largo de este tiempo... ...la provincia ha sabido albergar... ...acontecimientos de primer nivel como nadie... ...que lo ha hecho además perdurable en el tiempo... ...siendo capaces además de disfrutar... ...de esas estructuras que tanto nos alaba... ...que los 40 años sirven para tener un espejo retrovisor... ...como cuando desde Sevilla para venir a la provincia de Cádiz... ...había que pagar dos peajes... ...donde contábamos con un pequeñísimo aeropuerto... ...sin ser la puerta de entrada al mercado internacional... ...sin plazas hoteleras... ...y que hoy... ...la provincia de Cádiz es la mejor frontera... ...para hacer que la gente disfrute... ...si lo que queremos es eso... ...disfrutar de experiencia... ...y creedme... ...que después de esta pandemia... ...es a lo que le debemos dedicar también parte de nuestro tiempo... ...a buscar la felicidad... ...creo que no puede haber otra obligación mayor... ...por parte de los responsables de este patronato... ...que poner los elementos a disposición de la gente... ...para que sea feliz... ...y si hay una provincia... ...donde se puede disfrutar de esa felicidad... ...es la provincia de Cádiz". ...pues ahí hemos tenido las palabras de Irene García... ...la presidenta de Diputación... ...y nos vamos a ir a publicidad... ...y enseguida volvemos... ...con más contenido... ...y sobre todo directos en Fitur... ...así que enseguida volvemos. ... Gracias por ver el video.